¡Gran festividad de Alba! En honor a San Agustín, patrón de Guandoval A desarrollarse del 24 al 27 de agosto Con gran programación Sábado 24 de agosto Gran preparación de chicha Salva de 21 camaretazos Anunciando el gran inicio de la fiesta de Alba En honor a nuestro patrón, San Agustín ¡Pigostes! Recepción de la gran banda única de Guandoval Con su director Armando Maradona Evangelista Santos Donado con aprecio y estima Jorge Valencia Alfredo Rosales Carmen Valencia Rosa Canchis Eufra Sinacayayis José Nicandro Valencia Zaharita Valencia Alex Valencia Para amenizar la gran preparación de chicha Esto recibido por la señora Eufrucina Con gran agradecimiento Gran almuerzo costumbrista Domingo 25 de agosto Gran batida de bizcochuelos Lunes 26 de agosto Recepción de la gran banda Armonía Guandoval Donado por Wilson Valencia Y Eufrucina Callais Aguilar Entradas Baile general Misa en honor a San Agustín en la noche Velada de tablado Gran luminaria Sacada de Cuyuy Martes 27 de agosto Misa y procesión del patrón San Agustín de Guandoval Ya lo sabe Del 24 al 27 ¡Los esperamos paisanos! Misa y procesos Misa y procesos de la gran banda Misa y procesos de la gran banda Misa y procesos de la gran banda